Para esta mañana y en una mañana muy fría de estos inviernos canadienses tan extremos, hemos decidido ir al Museo Pop, Museo Pop, que está ubicado en el 200 Rue La Violette en el Centreville de Trois-Rivières. Creo que en ese momento estaba siendo menos 30 o algo por ahí muy cercano, pero lo que sí les puedo decir es que mismo si estaba haciendo mucho frío y no queríamos salir de la casa, valió realmente la pena porque nos encantó este museo. Había exposiciones tan interesantes para los adultos que como para los niños. Comenzamos en una sección donde estaban expuestas muchas pinturas y estas pinturas tienen su propia historia. Muchas de estas pinturas fueron hechas o fueron pintadas, realizadas, no sé cómo decir, por artistas con alguna discapacidad donde eso le viene a dar un valor increíble y sentimental a todas estas obras de arte. Pero para mí la sección que más me gustó es la sección que se llama Atashtatsük. Es una exposición sobre la cultura popular quebequense. Las temáticas de esta exposición fueron elegidas por una encuesta que se realizó en el 2018 a muchas personas para escoger los temas más populares que representan a la cultura quebequense. Entonces pudimos ver elementos sobre la lengua, sobre la gastronomía, sobre los deportes y obviamente el hockey que es el deporte nacional de Quebec, sobre las primeras naciones, sobre cuentos, leyendas, ingeniosidades y sobre todo el invierno que no puede pasar por un lado porque es algo con el que tenemos que vivir y que hace parte de esta cultura. La música, en fin, fue un descubrimiento total de lo que es la cultura quebequense. La música, en fin, fue un descubrimiento total de lo que es la cultura quebequense. La música, en fin, fue un descubrimiento total de lo que es la cultura quebequense. La música, en fin, fue un descubrimiento total de lo que es la cultura quebequense. Después pudimos andar y conocer otras cosas, pero lo que a los niños les gustó fue la sección que se llama El ADN de los superhéroes. Es una exposición donde ellos pudieron jugar a ser superhéroes, realizar algunas misiones y de donde les digo no se querían ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!